En esta noche oscura y fría, este culo me regula de nuevo, empieza el viaje siniestro ritual, los dos murillos ven en su ropa, convertido en un testigo, porque entreguen su doctrina, siguen las niñas, busquen la verdad, la buen con fuego, sus iniciales, cuando más habla, su brindicio, dolor y muerte, primera acción, que en la noche oscura y fría, y los cuchillos siguen perdiendo. ¡De cuida, maldita! ¡Boa! El topo y fría ha sido colpado, y los besos glaten, y los más sagrados, la esponja roja se guiará, hacia el infierno, hacia la verdad. En esta noche oscura y fría, y los cuchillos siguen perdiendo. ¡De cuida, maldita! ¡Maldita! 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 La noche oscura Te guiará Hacia el infierno Hacia la venta Chino 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 Chino